Lente Regional, noticias y opinión. Muchas gracias Juan Pablo. Presentan de pronto algunos niños sintomatología que den como la sospecha de una enfermedad cardíaca como frecuentes desmayos, dolor en el pecho, que presente constantemente los labios y los dedos de las manos moradas, que presente de forma también repetitiva enfermedades respiratorias. Son de pronto síntomas y signos clínicos que nos pueden de pronto dar la sospecha de una enfermedad del corazón. Entonces la idea es que esta brigada que se va a realizar por primera vez en el departamento del Caquetá, solamente enfocada para niños, nos ayude a colaborar a todos sus niños para que puedan contar con este recurso que es totalmente gratis. ¿Quiénes pueden asistir? Como que los requisitos y la información para poder acudir a la brigada salud. Entonces la idea es que pueden asistir todos los niños de 0 a 17 años del departamento del Caquetá que presenten ya sea como les dije el antecedente de la enfermedad cardíaca o los síntomas. Pueden asistir este sábado 19 de agosto, inscribiéndose antes, llamando a un número telefónico que es el 314-863-9267. Se inscriben y ahí se dan las indicaciones para asistir este sábado 19 de agosto de 8 a 12 de la mañana. Solo deben acercarse al niño con su acudiente responsable, que en este caso sería mamá o papá, el número de identificación y si en su defecto tiene también ya el diagnóstico de una enfermedad cardíaca. Entonces todo lo que es la historia clínica, si ya cuenta con estudios de extensión, llevar pues los estudios con los que cuentan independientemente sean muy viejitos o sean nuevos, pues para lograr el enfoque como tal y pues de que va a ser atendido por un cardiólogo. Esos niños que necesitan de pronto una intervención quirúrgica, la Fundación Cardioinfantil también está prestando la cirugía totalmente gratis. Entonces yo creo que es una oportunidad única, la idea es contar con 100 niños, pero esos 100 niños no pueden ser niños sanos, tienen que ser niños que ya tengan de pronto una enfermedad cardíaca diagnosticada o la sospecha de una enfermedad del corazón como lo que acabé de mencionar. ¿Hay cupos todavía para que la gente interesada pueda acudir a ustedes? Sí, todavía hay cupos, necesitamos que sean 100 niños, es necesario que asistan estos niños porque desde el éxito de esta actividad podemos lograr que a futuro, o sea, que sea una actividad instaurada cada año y que contemos con el apoyo de la Fundación Cardioinfantil con todo totalmente gratis. Muchas gracias a la doctora Isabel Cristina Monge Cardona, ella es profesional caqueteña, se ha interesado por traer esta brigada de salud de la Fundación Cardioinfantil que financia todo el trabajo para beneficiar a los niños del departamento del Caquetá que tengan alguna enfermedad asociada al corazón. Pues estamos invitando para que si usted tiene o está interesado en acudir a esta actividad, pues se comunique con el número que ha dado la doctora Isabel Cristina. En Lente Regional vamos a seguir pendientes para contar más sobre lo que es esta importante jornada y que se puedan beneficiar la mayor cantidad de niños de Florencia y el departamento. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. ¡Suscríbete al canal!